Ya casi que con las primeras entrevistas, porque el domingo fue la noche de los candidatos. El lunes ya y lo que va a ser la jornada de hoy es de las fórmulas, de eso vamos a estar hablando. Luego de una reunión en la casa central del Partido Colorado, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, confirmó al expresidente del Codicen, Robert Silva, como su compañero de fórmula de cara a Octubre. Ojeda, acompañado por los otros cinco precandidatos que compitieron en la interna colorada, sostuvo que la renovación está acompañada de unidad y que no se hizo el anuncio el domingo porque estaban esperando a tener los datos finales de la elección. El ahora candidato único del Partido Colorado aseguró que los dirigentes estuvieron de acuerdo con que el segundo de la elección fuera el candidato a vicepresidente. Ojeda triunfó en la interna del Partido Colorado con el 39,57% de los votos y Silva quedó en segundo lugar con el 22,44%. Según el candidato, la fórmula se sella con dos personas que son distintas, pero se complementan muy bien. Siempre hubo una decisión clara, al menos entre nosotros, de que fuera el segundo de la grilla. Estábamos esperando nomás una confirmación de esos datos, una vez que están, la cosa quedó clara. A mí me alegra poder conformar una fórmula complementaria, competitiva, potente, que aporte al triunfo de la coalición de gobierno, con alguien que conozco de toda una vida, del trabajo partidario, y la verdad que con todas las expectativas de todo lo que se viene, así que al menos de mi parte, orgulloso y contento de que este partido haga una enorme apuesta de unidad. Venimos diciendo hace tiempo que en clave de renovación y de unidad, le vamos a ganar al Frente Amplio, así que espalda con espalda, el Robor y yo y espalda con espalda con todos los compañeros de la coalición para poder tener el triunfo en octubre y en noviembre. Bien, ya nos metemos en ese tema. Sí, luego del anuncio de que Robert Silva va a ser el compañero de fórmula de Andrés Ojeda, el ex precandidato y ahora candidato a la Vicepresidencia de la República, dijo que lo mismo que Ojeda, comenzó la interna en la coalición de gobierno y que apuestan a encabezar esa interna para hablar de ese tema. Recibimos hoy al nuevo candidato a la Vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por recibirme. Un reincidente, esto de la candidatura de la Vicepresidencia. Un reincidente, un reincidente. Con gran orgullo. Yo ayer lo hablaba con mi familia, a la cual aprovecho agradecer, agradecerle también a los militantes, a toda la gente que trabajó, no solo por mi precandidatura, sino por todos los proyectos que hubo en la elección interna. Fue una elección con mucho trabajo, mucho compromiso de mucha gente, así que gracias a todos los que hicieron tanto, tanto en todo el país. Para mí es un altísimo orgullo. El otro día estaba leyendo un libro de historia del Partido Colorado y venía leyendo todas las cosas que tenían y a lo último allá, aparecía de la última fórmula presidencial y aparecía mi nombre. Y realmente es un orgullo. Para quienes venimos de una familia humilde de Tacuarembó, estar donde estamos y ahora volver a ser candidato a Vicepresidente por este gran partido, que es el Partido Colorado, para mí es motivo de orgullo, así que ayer fue un día de mucha alegría. De algún modo, la experiencia repetida también repite con el compañero de fórmula, en dos fórmulas de candidatos que vienen a renovar el partido, porque lo era Talvi y Ojeda tiene como el mismo propósito. Sí, con situaciones distintas. En la vez anterior, recuerdan que yo había sido propuesto por fuera, yo no estuve en la competencia electoral. Y ahora sí, tengo el respaldo de miles de votos que me posicionaron donde me posicionaron y claramente con una firme vocación de que la coalición continúe, de que el gobierno continúe, y para eso el Partido Colorado es fundamental. Así que estamos espalda con espalda. ¿Y cómo tomó lo que podría ser un balance entre una buena noticia y una mala, o un aspecto positivo y uno negativo? Que es, bueno, por un lado, el Partido Colorado sella una fórmula de acuerdo con Robert Silva como candidato a vice. Por otro lado, al inicio de la campaña, Ciudadanos parecía el favorito y Robert Silva parecía que era, bueno, uno de los más probables candidatos a la presidencia por el Partido Colorado. Sí, bueno, la situación se dio de esta manera, hubo multiplicidad de candidaturas y eso generó reagrupamientos y, bueno, la realidad es la que es. Yo creo que el Partido Colorado votó mejor de lo que se decía que iba a votar. Muchos en conversaciones, sí hicieron públicas, ¿no? Decían que no llegábamos a 100.000 votos y pasamos los 100.000 votos en una realidad como la que nos tocó vivir. Un Partido Colorado que comenzaba con un 3% y, bueno, y ahora estamos en ascenso, superando el 10%. Así que creo que eso también ayuda a tener una visión de expectativa favorable respecto de cómo vamos a presentar. Ayer acá charlando con Andrés Ojeda, el nuevo candidato a la presidencia por el Partido Colorado, él nos decía que veía real y que veía factible la posibilidad de ganarle al Partido Nacional en octubre. ¿Compartiste esa visión como algo, como un objetivo concreto a cumplir? Yo creo que ahora la gente tiene que elegir cuál va a ser, cuál es a su criterio la mejor fórmula para competir con una fórmula que va a estar en noviembre, que es Orsi-Cose. Es como Andrés lo dice, que ayer conversamos bastante este tema, la interna de la coalición ahora. Salimos de la interna de los partidos, la interna de la coalición. Y creo, francamente, que tenemos una muy buena fórmula porque es una fórmula que, como decías tú, combina renovación. Andrés, si bien nos conocemos desde hace muchísimo tiempo con Andrés, nos conocemos del foro universitario, de militar por el partido, de hace tantos años, él combina renovación con una impronta nueva y nosotros tenemos las características propias. Ya tengo 53 años, pero he estado desde joven, desde los 25 años, en cargos de gobierno, con responsabilidades de gestión, con un gran equipo. Entonces creo que a eso le sumamos todo lo que tienen el resto de los precandidatos, que hemos tenido instancias de diálogo muy buenas. Creo que tenemos una fórmula, que tenemos que posicionarla, seguirla posicionando, pero somos algo atractivo para competir en noviembre, contra la fórmula del Frente Amplio. ¿Qué hizo bien Andrés Ojeda en esta campaña electoral que le permitió sacar distancia a otros, al menos tres precandidatos que tenían, cada uno por su lado, experiencia en distintos ámbitos de gobierno? Bueno, a ver, creo que Andrés hizo una campaña dinámica, donde combinó muchas cosas y le puso lo que todos le pusimos, que fue mucho empeño, muchas ganas, estuvimos en diversos ámbitos trabajando juntos y creo que eso llegó y llegó bien. Y bueno, acá estamos ahora juntos trabajando y me parece que eso es importante. En el camino igual hubo cosas que a vos concretamente no te gustaron, ¿no? Cuando pasó su vía a la candidatura de Andrés Ojeda, vos habías hablado de prácticas de la vieja política, incluso su vía pasó a estar con Ojeda diciendo que lo que no quería era que vos ganaras la presidencia, la candidatura de la presidencia. ¿Cómo se convive ahora con esto? Bueno, a ver, la interna ya fue, yo lo dije ayer, ¿no? La interna fue hasta el domingo, a partir de ahora estamos todos en clave de unidad. Nosotros tuvimos esas situaciones, pero son cosas del pasado. Ahora estamos a futuro con nuestras particularidades. Yo siempre lo dije y lo dije en esta mesa varias veces, el Partido Colorado fue grande cuando tuvo matices también, porque un partido no se compone de unanimidades. El partido tiene visiones distintas y bueno, y ahora, ayer ya hablábamos con el coordinador, con Matías, el coordinador de los programas, programático de Andrés, que se va a juntar con los nuestros, con Nicolás, con Joaquín y Victoria, y vamos a comenzar a trabajar en la cuestión programática. O sea que con los matices que puedan existir, el Partido Colorado va a ser más grande, hay que trabajar en clave de unidad, porque incluso acá hay más que unidad, ¿no? Acá, lo decíamos ayer en la reunión que tuvimos con nosotros precandidatos, hay unanimidad. No hubo matices, no hubo decir, no, pero para un poquito, ¿qué puede ser? No, 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 estamos, lo acordamos incluso, fuimos llegando al camino de cómo conformar la fórmula, ustedes que son periodistas, lo fuimos haciendo públicamente por distintos lugares, todos los precandidatos. Y cuando llegamos a lo que llegamos, entre el domingo y ayer, dijimos, bueno, es así, estamos todos juntos. Y eso para mí es muy importante. ¿Pero el diálogo con Subía? Con Subía tenemos diálogo de siempre. Podemos tener diferencias, pero el diálogo nunca estuvo cortado, al contrario, yo antes de la unión con Andrés, yo tenía diálogo y conversábamos y lo vamos a seguir haciendo, o sea que no creo que haya ningún inconveniente, al contrario, creo, siempre lo dije, las diferencias enriquecen, hacen que los caminos se transitan de otra manera. Está, pero las diferencias enriquecen, los matices también, pero la frase que recordaba Paula de yo tengo que hacer algo para frenar... Para que no gane Robert Chivar. Para que no gane y para frenar la centro-izquierda en el Partido Colorado, porque lo dijo así, yo visualizo que hay una centro-izquierda, que hay que frenar, parece algo como un poco más que un matiz. Sí, sí, sin duda dijo lo que dijo y ahora hay que mirar para adelante, seguir trabajando juntos. No se cortó el diálogo ni siquiera en ese momento. No, no. ¿Qué lectura hace de la votación del Partido Colorado? Porque hablaba a propósito de, bueno, ese temor de no llegar a los 100.000 votos y finalmente se superó, no deja de ser la peor votación del Partido Colorado desde que hay elecciones internas, e incluso el peor porcentaje, el peor porcentaje, digamos, relativo en las internas del Partido Colorado. A ver, nosotros tenemos una realidad que es que hay que seguir analizando, pero hay una realidad que es que la coalición sumada le gana al Frente Amplio en estas internas y eso para mí es importante. Segundo, ayer hablaba con alguna de las personas que vamos a seguir analizando. Perdón, es un consuelo en un contexto donde el Partido Nacional solo venía de ganar en la mayoría de las internas. No, no, perdón, no es un consuelo, es una realidad. Votaron un millón de personas y de ese millón de personas la coalición de mayoría. Claro, pero mi punto es que si miramos justamente la experiencia de las internas anteriores, el Frente Amplio solo en 2004 le ganó al Partido Nacional, o sea, solo en 2004 fue el partido más votado de las internas y después, aún ganando, incluso hacia la presidencia de Mujica, ganando con mayorías parlamentarias, termina votando por debajo en las internas del Partido Nacional. Ahora estuvo 47 a 53%, o sea, estuvo parejo con... El Frente Amplio movió toda su maquinaria militante para que fuera a votar porque quiere generar el relato de que gana en primera vuelta y de que comenzaba el triunfo ganando acá. Es una estrategia. O sea, yo creo que hay una realidad que si mucha gente no fue a votar también es porque mucha perspectiva de cambio ve las cosas de determinada manera y mucha idea de cambio no tiene. Yo creo que mucha gente, conozco mucha gente que es de la coalición que no fue a votar, particularmente mucha gente del Partido Nacional porque ya consideraba que la interna estaba resuelta. Conozco gente del Partido Colorado que también no fue a votar. O sea, yo creo que esas cosas... Para mí hay una realidad. Pero ahí sí tenían internas, y tenían internas de muchísimas opciones. Sí, pero mucha gente que veía por las encuestas que Andrés ya estaba primero. Ese relato no estaba asentado. No, no. Sí te digo, hay una realidad que es esta. La interna del partido hoy mayoritario de la coalición ya estaba claramente definida. Mucha gente de ese partido no fue a votar. Mucha gente no estaba en el país. Por lo tanto, para mí, esto es una demostración de que hay una idea de que el cambio no es necesario y que mucha gente, pasada esta instancia de la interna, va a terminar apoyando a la coalición. Pero es rara igual la interpretación, porque usted dice que el partido que más votó, que estuvo cerca de una de sus mejores votaciones, o mejor dicho, que los que no fueron a votar, porque el Partido Nacional tuvo su peor votación en las internas y el Partido Colorado también, no fueron a votar porque entienden que el cambio no es necesario. No, yo lo que digo es que nosotros tenemos una perspectiva de futuro importante, vamos a apostar claramente a que la coalición mantenga, para que la coalición mantenga nosotros tenemos que recuperar al Partido Colorado, tenemos una fórmula que nos complementamos, claramente, y a partir de ahí, vamos a ver, la encuesta última que tenemos es la elección interna. En la elección interna que votaron un millón de personas, la coalición es mayoría. Y eso para mí es la noticia y lo bueno. De cara a lo que viene, es esperar que en el Partido Colorado todas las agrupaciones que compitieron en la interna tengan su lista al Senado, que sigan cada una, o va a haber reagrupamientos. Bueno, vamos a ver, eso es una etapa que viene ahora, posteriormente. Nosotros sí hemos definido que vamos a estar compitiendo por lugares en el Poder Legislativo. La Roberci lo va a encabezar las listas al Senado. Es lo que tenemos, sí, lo que nosotros habíamos previsto. Tenemos agrupaciones en todo el país. Así que bueno, nos estaremos reuniendo para seguir avanzando. Lo primero, las cosas a su debido tiempo. Lo primero era la fórmula y la fórmula está y en buena medida ayer se agrupó todo el Partido Colorado, lo habrán visto. En general, todo el país contento, alegre. Había un par de caras en la mesa que estaban sufridas. No, la suya, no es la suya, pero en la mesa. La tres y la cuatro. En las puntas. No, no, estábamos todos muy bien. Obviamente, a ver, cuando uno compite, ¿qué es lo que aspira? A ganar. Y si uno no gana, no obtiene lo que fue a buscar. Eso es una realidad, es humano y hay que entenderlo. Me pasó a mí. Yo aspiraba a ganar la elección interna, no la gané. Estoy en la vicepresidencia ahora, en la candidatura, y compartimos la fórmula. Esas cosas no hay que ocultarlas, porque son humanas, son reales y a la gente uno tiene que decirle lo que es. Hiciste un trabajo con tu equipo muy fuerte, muy grande, para el programa, de hecho debe ser el programa más completo de los programas del Partido Colorado, sin duda. ¿Aspirás a que esa sea la base de lo que presenta el Partido Colorado como programa de ahora en adelante? A ver, ganó Andrés, por lo tanto, él tiene sus propuestas programáticas, que como él dijo, son bases programáticas, o algo así mencionó en su momento. Ayer ya lo hablamos, nosotros tenemos un programa, está a disposición del partido. Ayer Gurméndez decía lo mismo en la reunión, sus equipos técnicos, está valiendo lo mismo, es decir, hay equipos, ahora hay que integrar todo. Yo con mucho orgullo lo dije, lo digo, tenemos un excelente programa de gobierno que tiene 40 ejes temáticos, que tiene 300 propuestas, tenemos un equipo formidable, ahora a trabajar todos juntos, tomando como base lo que cada uno presentó. Pero Mano es el candidato. ¿Y cómo cree que van a converger los estilos distintos que mostró Andrés Ojeda respecto al resto de los precandidatos, entre los cuales se incluye, que eran del estilo más tradicional? Para empezar, la campaña de Andrés Ojeda estuvo muy centrada en su persona, y por otro lado estuvo incluso a nivel programático toda esa discusión de, bueno, acá hay que comunicar distinto, estaba el tema de los programas, el diario que había presentado Andrés Ojeda, o sea, más allá de la sintonía programática y política, hay que construir una sintonía en la forma de comunicar esta fórmula. Iremos avanzando, yo creo que son cosas complementarias. No olvidemos que Andrés tuvo el 39% de los votos y los otros candidatos nos dividimos los votos, entonces hay un electorado al cual también nosotros con nuestros estilos podremos llegar. Pero no tengo duda que vamos a complementarnos muy bien, pero es como tú decís, y las cosas claritas, somos estilos diferentes, pero no incompatibles, al contrario, creo que nos vamos a potenciar en un proceso que comenzó ayer y que irá avanzando para bien a futuro. ¿El ruido que generó la elección de la fórmula dentro del Partido Nacional puede ser una oportunidad para el Partido Colorado? Mirá, yo creo que eso es un tema del Partido Nacional, yo en eso prefiero no meterme, sí digo, estoy muy orgulloso de integrar esta fórmula, creo que logramos compatibilizar y sumar cosas distintas o diferentes, y por lo tanto creo que la oportunidad más que en el otro la tenemos en nosotros mismos, un partido que combina renovación, que combina gestión, que combina estilos distintos, pero que los dos, tanto Andrés como yo, tenemos historia de militancia, no somos gente que llegamos ahora a la política, estilos complementarios, pero de militancia, con ejercicios de funciones distintas dentro del partido, pero que nos conocemos, así que creo que somos una fórmula que enriquece al partido, que logró la unidad entre todos los sectores y que nos va a permitir seguir en esta línea de crecimiento que el partido está teniendo, que para mí es muy importante. Cuando arrancamos la elección, yo reitero, nosotros estábamos en un 3%, y ahora estamos superando el 10, 11, 12, para mí eso es bueno y nos ayuda a mirar con optimismo lo que está por venir. Va a haber que negociar, como decíamos recién, algunas cuestiones por estas diferencias que conviven en el partido colorado y en las distintas ideas programáticas, ¿dónde te parece que va a estar la mayor, no sé si dificultad, pero bueno, yo me imagino en seguridad, por ejemplo, ¿no? Me imagino en seguridad puede ser un tema más ríspido. Ayer lo hablábamos, tuvimos una linda conversación con Andrés tratando varios temas, porque acá hay una cosa que yo creo que es lo importante y que lo hablábamos con él. Hay que hablar lo que a la gente le interesa, lo compartíamos, yo lo he dicho, yo recorrí el país por lo menos tres veces, y la gente muchas veces me dice yo prendo el televisor o escucho la radio y a veces ustedes hablan de cosas que a mí no me interesan, que no la entiendo. Y esto creo que tenemos que centrar la campaña también en hablar en las cosas que a la gente le interesa y que repercuten en su vida. La seguridad es un tema, es un tema. Hemos logrado avanzar en algunas cosas, pero sigue siendo una materia de preocupación de la gente. Entonces ahí vamos a tener que conjugar miradas que pueden estar no contrapuestas, pero sí tener algunas... Tienen unos cuantos matices. Claro. Y ahí hay que sentarse en torno a una mesa. Nosotros tenemos un gran equipo de seguridad, coordinado por Diego Sanjurjo. Andrés está en el tema seguridad, integró en representación del partido aquella comisión que este gobierno, multipartidaria que este gobierno convocó, está a su vía, como exfiscal, que tiene su mirada y su visión. Entonces ahí vamos a tener que conjugar y tener un programa común. Pero tienen visiones, su vía y Sanjurjo, yo diría que casi que opuestas. Yo más que opuestas, creo que digo que tenemos que trabajar por la complementariedad. Yo, hay un tema, por ejemplo, que lo hablé en su momento, que es los interruptores del delito. No es que se esté en contra, no, no, es algo complementario. Pero su vía se burla de esa propuesta. Bueno, pero... ¿Quién sabe que es una propuesta frutillita por usar el lenguaje que usa su vía? Bueno, yo no catalogo ninguna propuesta de nadie de esa forma. Por nombre de fruta, ninguna. Yo lo que digo es que esa propuesta puede estar conjuntamente con otras propuestas que otro asesor en seguridad entienda que esté. Si está o no está, ¿afecta a lo otro que proponga otra persona? Creo que no, creo que es complementario. Quizás el énfasis en las propuestas es donde puede estar la diferencia. ¿Es solo esto o es esto acompañado de esto, de esto, de esto? Creo que ese es el camino. Bueno, ahora la linterna ya terminó y el orden está definido, pero a usted le tocó acompañar en la fórmula anterior a Ernesto Talvi. La figura de Talvi tenía, por un lado, en su caso, en quienes lo apoyaban y el movimiento que estuvo detrás de su precandidatura, la estructura que se fue armando para la salida a la política de Talvi, pero tenían a Andrés Ojeda, quien más lo mencionaba, más lo evocaba, incluso alguna señal por parte del propio Talvi de cercanía hacia Andrés Ojeda. ¿Qué cosas tienen similares, o entiende que tienen similares, esta candidatura de Andrés Ojeda respecto a la de Ernesto Talvi? ¿Y cuáles son las diferencias más sustantivas? No, lo que dijiste tú, es decir, tienen una llegada de renovación, ha logrado ponerse en el debate público, que es algo nuevo, distinto, una forma diferente de hacer política, por decirlo de alguna manera. Eso es coincidencia. Sí, esa es la señal de novedad. Entonces, hay como una novedad en las dos candidaturas. Ahora creo que nosotros podemos conjugar dos cosas, porque todo el grueso de la estructura que llevó Ernesto Talvi a la presidencia me apoyó a mí, toda la estructura de ciudadanos, digamos así. Entonces, creo que ahora conjugamos que vamos a estar juntos trabajando. Para mí eso es bueno. Quizás Andrés, por tomar lo que tú dijiste, hizo más énfasis en la figura de Talvi que la que hice yo. Y bueno, ahora estamos juntos en eso. ¿Han tenido algún mensaje de Talvi en estos días? En lo personal, ninguno. Ojeda parece mucho más pragmático. A la vez que reivindica Talvi, no tiene el problema de cerrar con su vídeo, con Elsa Capillera. Talvi era mucho más, recordemos, los choques que Pedro Bordaberri lejos, Sanguinetti lejos. O sea, Ojeda parece ser mucho más pragmático. Esa es la palabra que me parece que lo define mejor. Sí, sí, lo demostró, ¿no? En la campaña lo demostró, generando alianzas que impactaron favorablemente para que, estoy convencido, ganara la elección interna. Entonces, bueno, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. Es un valor, digamos. ¿Eh? Es un valor ese pragmatismo. A ver, yo creo que a los efectos del objetivo de ganar la elección interna contribuyó a ganar la elección interna. Y yo reconozco cuando las cosas se hacen bien. Este, contribuyó a que ganara la elección interna. Y bueno, y ahora va a contribuir nuestro aporte, más el de los otros precandidatos, que el Partido Colorado sea clave para volver a ganar. Bueno, y lo ve capaz de pescar en el mismo electorado en el cual pescaba Ernesto Talvi. Yo creo que nosotros tenemos que hablarle a la ciudadanía en su conjunto. Y hay mucha gente que está deseosa de ver algo distinto y algo diferente. Que combine la renovación con la experiencia, con la gestión, con los equipos. Yo soy muy, lo dije y ayer lo hablábamos también con Andrés, de trabajar mucho en equipo. De generar aquello de que, y Andrés lo dijo y ayer lo propuso y lo hizo público, de que todos los precandidatos tengan algún rol en estos meses que nos quedan de campaña. Y yo lo veo como algo positivo. Porque hay gente que confió en Gabriela, hay gente que confió en Tabaré, en las precandidatas que estaban. Y por lo tanto, ahí hay que confluir y salir a hablarle a la gente, porque necesitamos mucho más de 100.000 votos. ¿Y cuál es el rol ese que tendrían esos otros? No, yo creo que hay expertices claras de Gabriel en lo que hace a gestión, en lo que hace a telecomunicaciones, a su función. Una persona del interior, dos veces intendente como Tabaré, el tema de centralización, políticas de frontera. O sea, son cosas claras, perfiles que tienen ellos como personas formadas y con experiencia, que yo también estoy de acuerdo que hay que ponerlo en valor. La última de mi parte, perdón. ¿Cómo convivís vos, que siempre reivindicás al Partido Colorado, y haces mucho énfasis en la importancia del Partido Colorado en la vida política de este país, con las ideas o la forma de plantarse de Andrés Ojea, que dice que es un nativo coalicionista, que nombra a la calle POU como su referente, que se aleja un poco del Partido Colorado tradicional, digamos. A ver, yo creo que nosotros ahora entramos en el tiempo de la coalición, reivindicando a nuestro partido, no tengo duda, no tengo duda del coloradismo de Andrés, porque como lo dije, llegó, no ahora, viene de hace tiempo. Tenemos quizás formas de expresarlo diferente, lo tuvimos en la elección interna, pero ahora es el momento de la coalición desde el Partido Colorado, reivindicando a Valle de Ordoñez, reivindicando nuestro rol de justicia social, reivindicando aquel foco, y como yo lo dije tantas veces, necesario que tenemos que tener, de generar políticas públicas que beneficien a la sociedad en su conjunto, pero que le tiendan la mano a los que más precisan. Eso fue la transformación educativa, fue uno de los objetivos principales que tuvo la misma, la transformación educativa tiene que continuar, las políticas que impacten y mejoren la seguridad, el empleo, el trabajo, todo eso tiene que estar sobre la mesa, lo está, lo estará y será clave, para que la gente vuelva a confiar en nosotros, para mantener la coalición. La elección de ayer de elegirlo candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, garantiza que de acá a fin de año nos vamos a encontrar muchas veces, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, ahora hacemos...